Medellín, todos por la vida. Medellín va a dar la posibilidad todavía de que todo el grupo de trabajadores del contratista, tenemos aquí más de 900 empleados, que desplieguen toda su capacidad de trabajo y de fuerza para en los próximos días hacer las paredes y hacer el piso por donde irán en el futuro los vehículos. Entonces vamos avanzando muy bien. Medellín, todos por la vida. Medellín.